guachen maldita para los que no sepan echar aire en estas máquinas nuevas que ya llena gas tú le pones aquí cuánto quieres yo quiero 31 y luego le apretas a la llanta y te va a hacer entonces primero la tienes que quitar acá el este si no no vas a poder echar este aire espérame carnal ahí voy ahorita vamos a ver cómo funciona este pedo ahí está vamos cabrón traía bien poquito aire entonces pues nada más le pones ahí y ahí te va a marcar hasta que ya llegue y ya le pones el tapón carnal porque como me costaron 15 pesos pues no hay que regalar tapones y adelante lo vamos a hacer igual le apretan allá a la llantita y empieza a echar ya 7 amos carnal no traía nada de aire yo traigo más llantas que aire carnal y ya que te dice él ya le pones el tapón de 15 varos y aquí como soy buena onda pues si le voy a dar unos 5 varos a mi amiga carnal te pasó muchas gracias le di 5 euros porque ya no traía más monedas y pues ya traía puros billetes de mil varos y pues no carnal qué pasó eso es para la ronda